Esta es una rutina quemagrasa food body para ti. Esta es una rutina quemagrasa food body. Y como esquemagrasa y food body vamos a hacer cada uno de los ejercicios durante un minuto seguido uno del otro. Tu descanso será de 40 segundos. Le vamos a darle 6 vueltas. Reta a quien creas que necesita esto.